En 2020 se cumple el 25 aniversario de la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín. Un cuarto de siglo después, nadie duda sobre el hito mundial que supuso abordar los derechos de las mujeres como derechos humanos y establecer con el compromiso internacional las rutas para eliminar las barreras sistemáticas que impiden alcanzar la igualdad de género. Desde entonces hemos conseguido avances significativos. Haber puesto fin al silencio respecto a la violencia machista, que antes se consideraba un asunto doméstico y privado, es uno de los logros. También la fuerza del activismo feminista y de las alianzas de las mujeres ha sido esencial para adoptar soluciones comunes que reduzcan las desigualdades. Según la ONU, ONU Mujeres 2020, hay más niñas en las escuelas que nunca, aunque 32 millones de ellas aún no reciben educación primaria. Menos mujeres mueren durante el parto. La participación política en los parlamentos se ha duplicado en todo el mundo, aunque sigue siendo solo del 25%. Y durante la última década, 131 países han aprobado leyes en favor de la igualdad de las mujeres. Pero a pesar de los progresos, el cambio real está siendo lento y ningún Estado del mundo ha conseguido la igualdad efectiva, ya que la violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo generalizada y registra bajos niveles de denuncias. En España, los resultados de la macroencuesta de violencia contra las mujeres de 2019 constatan que la mitad de la población femenina mayor de 16 años ha sufrido violencia machista en algún momento de su vida. Así, una de cada dos mujeres ha padecido violencia por ser mujer en nuestro país. Él supone que más de 11 millones y medio de mujeres han sufrido violencia de género en alguna de sus formas, ya sea física, sexual, económica o psicológica, así como acoso sexual dentro del ámbito de su pareja o de su expareja o fuera de él, y que hay otro tanto de hombres que la han ejercido. Además, según este estudio, de ese porcentaje, solo en torno al 28% se ha denunciado, con lo cual la inmensa mayoría de la violencia permanece impune. Este año ya son 35 a fecha de hoy las mujeres asesinadas por su pareja o por su expareja, y tres los casos de menores víctimas mortales. Desde el año 2003, las cifras globales ascienden a 1.068 mujeres y 37 menores asesinados a causa de la violencia machista. A estos datos se suman los nocivos efectos de la pandemia de la COVID-19. Durante el estado de alarma, se duplicaron las llamadas al 016, y las peticiones de ayuda a través del correo electrónico se dispararon en un 269%. El impacto de esta crisis amenaza con aumentar los índices de violencia hacia mujeres y niñas y revertir muchos de los avances que tantos esfuerzos y vidas han costado, ampliando la brecha persistente en todos los ámbitos y haciendo peligrar derechos y libertades que habíamos considerado irreversibles. Los informes de distintas entidades advierten de la necesidad de afrontar esta pandemia con perspectiva de género, para frenar también sus devastadores efectos económicos y sociales, ya que estos no son neutrales y afectan en mayor medida a las mujeres más vulnerables. En un contexto de cambios sin precedentes, en el que también se ha puesto de manifiesto el trabajo vital desarrollado por las mujeres estando en primera línea de respuesta a la enfermedad, la educación en igualdad sigue siendo clave, y la prevención debe ocupar un lugar central para generar condiciones que impidan que la violencia machista persista. Según un reciente informe de Safety Children, 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía de forma frecuente y conforme a los datos del INE, los menores condenados por delitos sexuales han aumentado un 28% el último año. Además, nuestro país es el primer consumidor de prostitución de Europa y el tercero del mundo, y existe una clara percepción respecto al aumento de frecuentadores jóvenes. En este contexto, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es una forma más de violencia que vulnera los derechos humanos. El último informe de la Fiscalía señala que cerca del 99% de las víctimas explotadas sexualmente son mujeres. Por tanto, la persecución del proxenetismo es una necesidad para salvaguardar los derechos de las mujeres y para impedir formas encubiertas de explotación sexual y criminal. Por otra parte, sabemos que determinados referentes culturales, series televisivas, letras musicales, películas, siguen perpetuando los roles de género, manteniendo a las mujeres en un papel subordinado y representando la violencia como un rasgo de identidad masculina. No podemos permitir seguir construyendo una sociedad basada en estos estereotipos que justifican y sustentan la violencia machista. La ruptura de la normalidad debe servirnos para reflexionar y asumir la responsabilidad que tenemos en el mantenimiento de la discriminación de las mujeres. En este punto, el papel de los hombres es fundamental. Los varones deben también implicarse en este cambio desde lo personal y desde lo político, si queremos poner fin a la violencia de género. Es hora de participar activamente en esta transformación, de ser parte de la solución. Juntos, mujeres y hombres, nuestras vidas dependen de ello. Por todo lo anterior, la Diputación de Huelva, la Universidad, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, manifestamos nuestro reconocimiento al trabajo en quien, en el contexto de la crisis del COVID-19, han seguido prestando servicios esenciales frente a la violencia machista en nuestros pueblos y ciudades. Y nos comprometemos a continuar aunando esfuerzos e instando a otras Administraciones, sociedad civil, sector privado, medios de comunicación, a afrontar conjuntamente las distintas formas de violencia contra las mujeres y las niñas con acciones transformadoras, a dotar nuestros procedimientos y programas a las actuales circunstancias para no dejar a ninguna mujer atrás, sobre todo a las más vulnerables, afectadas por múltiples discriminaciones y violencias, destinando los recursos económicos y humanos necesarios para ello, a incorporar el enfoque de género en todos nuestros planes, especialmente en los económicos y de promoción del empleo, teniendo en cuenta la menor y más precaria presencia de las mujeres en el ámbito laboral, a impulsar la conciliación y la corresponsabilidad para favorecer la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo y su autonomía económica, mantener y previsar el funcionamiento adecuado de todos los servicios de prevención y atención a mujeres que padecen violencia machista, considerándolos servicios esenciales, a continuar desarrollando medidas de prevención de la violencia hacia las mujeres a través de acciones formativas y de sensibilización, especialmente para los más jóvenes, a apoyar el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, impulsado por el Gobierno de España como administraciones locales más cercanas a la ciudadanía, a promover una sanción punitiva para los proselitas, que con sus prácticas ejercitan impunemente actos de violencia y subordinación contra las mujeres más vulnerables, a demostrar la voluntad política de acelerar la igualdad de género impidiendo la ruptura de los consensos básicos acordados por la comunidad internacional hace 25 años en Pekín. Los tiempos cambian, pero hay hombres machistas que no cambian y repiten conductas machistas contra las mujeres una y otra vez, una y otra vez. Los tiempos cambian. ¿Y tú? Nuestra vida depende de ello. Siéntate. Siéntate como un hombre. Siéntate como una mujer. Cada vez que hemos hecho este experimento, observamos que al sentarnos como mujeres, enseguida cruzamos o cerramos las piernas. Colocamos las manos cruzadas sobre ellas o sobre nuestro pecho. ¿Cuántas veces nos dijeron? Siéntate como una señora. Siéntate como un caballero. Siéntate como una niña. ¿Qué significan realmente estos mensajes? Estas frases corresponden al estereotipo de que las mujeres deben ser castas puras y responsables de cuidar su cuerpo de los abusos sexuales. Estos mensajes pueden tener relación con algunos de los datos que reflejan las encuestas sobre violencia sexual. Más del 38% de las mujeres han sufrido una violación fuera de la pareja y tan solo el 8% han denunciado. Casi el 50% de los agresores son amigos o conocidos. En torno al 40% de las mujeres víctimas eran menores de edad. El 40% de las mujeres que han sufrido una violación no denuncian por vergüenza. Más del 30% de las mujeres tenían miedo a que no se las creyera. En torno al 30% creyó que no tenía la suficiente importancia. Que las mujeres y niñas perdamos la vergüenza y nos sintamos seguras para denunciar una agresión sexual es responsabilidad de toda la sociedad. ¿Tú qué necesitarías para denunciar una agresión sexual? Yo para denunciar y sentirme libre necesito que me crean. Yo para sentirme libre necesito que la justicia me ampare. Necesito que todo el mundo sepa que no es no. Necesitaría que no se hiciese pública mi vida ni mi imagen ni detalles sobre los abusos que sufrí. Para ser libre necesitaría que mi entorno familiar me escuchara y me apoyase. Yo necesito que todas las mujeres y niñas sean libres. Para que perdamos la vergüenza de denunciar debe responsabilizarse toda la sociedad.